Hola chicos y chiquetes, ¿cómo estáis? Espero que todos estéis fenomenal. Estamos viviendo un tiempo un poco especial, pero este tiempo lo hemos de aprovechar de la mejor manera. Podemos leer un conto, jugar con nuestros niños y niños, jugar a la pilota, ayudar a nuestros padres con las tareas de la casa... Pero sobre todo, el que hemos de trabajar es la esperanza de que pronto os tornaremos a morir.